¡Fuerte! 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 Golhas en español significa Manos de Oro y nosotros quisimos poner este nombre porque queríamos representar como el valor que es el oro y la unión que son las manos, entonces como ese valor tan grande y todos esos cambios significativos que podemos generar si nos unimos entre los jóvenes, entre las personas de la ciudad. Mi nombre es Adriana María Monsalve, yo soy la directora del proyecto Centro de Desarrollo Infantil El Arca Prado Verde. Estoy en La Barra hace 12 años con el Combo Prado Verde, siempre desarrollando labor social, trabajando por las comunidades más necesitadas, ese ha sido mi rol durante los 12 años que llevo en Los del Sur. En El Arca recibimos niños y niñas entre los 18 meses y los 4 años 11 meses, o sea niños y niñas que están en su primera infancia, ¿cierto? Estos niños casi todos son pertenecientes al área rural de la ciudad de Medellín, nosotros estamos ubicados en el corregimiento de San Cristóbal, Comuna 60 de la ciudad. Muchos de ellos vienen de sectores de invasión, otros vienen de sectores campesinos, de familias que se dedican a la agricultura o a la construcción, también tenemos niños de familias que se dedican al parapentismo y a todo lo que tiene que ver alrededor del parapentismo. Todos los niños son bienvenidos en El Arca independiente de su nivel socioeconómico, del de sus padres, de qué equipo sean hinchas. Muchas hemos tenido niños que dicen es que nosotros no somos hinchas de nacional, no, los niños son bienvenidos independiente de cualquier condición, en nuestra metodología no existe la palabra discapacidad ni niños diferentes, todos los niños son bienvenidos independientemente de su raza, de su religión, de su origen socioeconómico, de lo que sea, todos los niños y niñas son bienvenidos en El Arca. El Arca Prado Verde ha sido un sueño del Combo desde hace mucho tiempo, ¿cierto?, de intervenir en una zona donde los niños de primera infancia no tienen ninguna atención de ningún tipo, niños que están en la zona rural de la ciudad de Medellín, pero que no son atendidos por ninguna entidad gubernamental. Hace muchísimos años nos soñábamos tener un espacio como estos, donde a partir de metodologías experimentales pudiéramos llegar a ellos con educación, con bienestar, con acompañamiento a las familias. Y hace dos años hemos tenido la oportunidad de hacer ese sueño realidad, de crear este centro, de ponerlo a funcionar, de mantenerlo activo, porque no solamente es la creación sino la continuidad en el tiempo del proyecto. Al principio, obvio, las familias estaban muy condicionadas porque decir que los del sur van a llegar con un proceso es también llegar con el estigma que carga la barra, ¿cierto?, entonces de ser problemáticos, un proyecto de los del sur, ellos son vándalos, ellos son personas viciosas, consumidoras, entonces al principio la desconfianza de las familias, ¿cierto?, cuando ya las familias nos abren esa puerta y permiten ver los desarrollos de los niños, el reto se hace más grande porque es sostenernos en el tiempo. Era un sueño que teníamos de lograr tener este espacio, era difícil porque tocamos muchas puertas y realmente no es fácil, pero entonces una de las personas que siempre nos ha apoyado ante este tipo de eventos, Adriana, nos ofreció su casa porque este es el lugar donde ella vive, es su espacio y nos dijo, bueno, venga, ha sido muy difícil, yo ofrezco mi casa, acá podemos tener a los niños, realizar todo el proceso y tener acá a los niños sin ningún inconveniente donde ella puede cumplir con todas las actividades que se necesitan. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Qué madre. Ya todos nosotros, los del Combo, lo que hacemos es venir a ayudar a pintar, si hay que realizar alguna de las actividades, colaborar con, muchas veces apadrinar a algunos de los niños, que es fundamental, pues porque normalmente siempre sale costoso, entonces es una de las constantes nuestras, buscar apoyo para todos estos niños que necesitan de alguien que venga, les dé una mano. Trabajamos un eje educativo en el cual los niños reciben formación integral en todas las dimensiones del desarrollo a partir de la metodología de la neuroeducación, que es la educación basada en la neurociencia. Y también tenemos el eje de salud y bienestar en el cual los niños reciben una alimentación integral, complementaria, vigilada por nutricionista y acompañamiento psicosocial a las familias en las temáticas de violencia intrafamiliar, desarrollo social, formulación de proyectos, atención a todas las violencias que afectan la infancia. ¡Eso! ¡Vamos a entrar! Ponemos la silla mirando hacia la mesa. ¡Muy bien! ¡Despacio! ¡Eso! Se le va a meter a la sofía. Cernos en reseñamento. Un. Destacocón. Ar farema. A cada qué, que nos preguntan… ¿por qué nosotros, siendo una barra de fútbol y estar ligados propiamente al deporte, tratamos de de tener estos espacios, es sencillo. Nosotros aparte de tratar de disfrutar de un evento que es el fútbol que nos apasiona, tratamos de construir sociedad y llegando a los niños creo que es fundamental que cada uno tenga una educación, que cada uno pueda seguir unos pasos adecuados y evitar pues como actividades violentas y más en una ciudad como la nuestra que ha sufrido tanto. Entonces realmente nosotros siempre estamos muy vinculados a todos estos proyectos como el día del niño, como ayudar cuando tenemos algún derrumbe, de este tipo de cosas en nuestra ciudad, entonces siempre estamos muy vinculados al deporte, a la cultura, a crear sociedad, hay muchos proyectos que ya son más de la barra como con la pelota en la cabeza, que es que hay mucha cultura, donde se premia la música, el arte, una fotografía, entonces nosotros siempre vamos a estar como muy vinculados a todo lo que tenga que ver con construir sociedad. Ver cada día el desarrollo de los niños, ver los logros que ellos van alcanzando, ver niños que han alcanzado hitos en su desarrollo que parecía que no los iban a lograr, de saber que con el trabajo que nosotros hacemos ellos pueden tener una excelente calidad de vida, se vuelve gratificante y se vuelve el motor para seguirlo haciendo cada día. ¡Eso, adiós! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Eso! ¡No! 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 ¡No!